Es hora de volver a Loud World con cuatro películas animadas de Warner Brothers. La pregunta es si estas películas son una victoria perfecta o si serán una fatalidad. Bienvenidos una vez más a la auto de la Ruta de Geek. Les saluda Jorge y hoy vamos a hablar de Mortal Kombat Legends. Películas animadas que ha estado produciendo Warner Animation Studios en colaboración con Letterman Studios basados en los personajes de los videojuegos Mortal Kombat. Esta serie de videojuegos que inició en los 90 que eran reconocidos por su increíble animación para la época y su excesiva violencia superando en popularidad a videojuegos de combate como Street Fighter. Mortal Kombat nos presenta esta compleja historia sobre un torneo de combate interdimensional en donde durante 10 años se ha estado tratando de proteger el destino de la tierra. Si los representantes de la tierra pierden el combate inmortal, la tierra se unirá a la colección de dimensiones y que ha estado capturando Shang Tsung y su amo Chao Kahn para crear esta fusión interdimensional y tener una conquista de un solo universo. Mortal Kombat ha tenido varias adaptaciones. Tuvo una película en 1995 seguida de una secuela Mortal Kombat Annihilation. Durante estos años también se lanzó una serie animada Mortal Kombat Defenders of the Realm y también una serie de televisión live action llamada Mortal Kombat Conquest. Durante el 2011 también se lanzó una serie de cortos llamados Mortal Kombat Rebirth y Mortal Kombat Legacy dirigidas por Kevin Tancoren. Eventualmente en 2021 se entrenó la película Mortal Kombat, un reboot total de la franquicia para el cine. Actualmente se está filmando la secuela de esta nueva versión cinematográfica de estos personajes. Ya después de haber dado ese pequeño background ya podemos entrar de ello en lo que es Mortal Kombat Legends. Estas cuatro películas animadas, hay una quinta que supuestamente está en producción según rumores y según en internet. Mortal Kombat Legends inicia con Scorpion's Revenge. Al igual que la película live action del 2021, utiliza lo que es el origen de Hanzo Hasashi y cómo se convierte en el personaje Scorpion, uno de los personajes más reconocidos de la franquicia y cómo termina esta misión de venganza contra B. Han, el guerrero conocido luego como Sub-Zero quien mató a la familia de Hasashi. Mientras estos dos personajes están en estos dos caminos diferentes que los van a llevar a encontrarse en el torneo de Mortal Kombat, el dios del trueno Raiden, recluta a tres guerreros. Liu Kang, un monje guerrero. Sonya Blade, un agente especial del grupo de fuerzas especiales de los Estados Unidos. Y Johnny Cage, un actor. Y el misterioso Shinnok y su asistente Quan Chi están también manipulando eventos para estos personajes. Esta película está muy divertida. El hecho de que sea animada le ayuda a la película que sea más creativa con lo que serían los fatalities. Joel McHale como Johnny Cage hace un muy buen trabajo. De hecho, Johnny Cage, que es uno de mis personajes favoritos. De hecho, creo que es el único que normalmente usa en el juego. Johnny Cage, my boy. El hecho de que lo usen personaje gracioso hace que la animación se ponga también más fluida con él. La siguiente película, Mortal Kombat Legends Battle for the Reims, batalla por los reinos, ocurre justo después de los eventos de la película de Scorpion. Shao Kahn se enfoca más en el personaje de Liu Kang y su camino para ser el vencedor del Mortal Kombat. Aunque Shao Kahn simplemente está ignorando las reglas que han puesto los dioses antiguos que crearon estos torneos y está iniciando un ataque total contra la tierra. Me llama la atención esta película porque inicia con Shao Kahn y sus ejércitos demonios y otras criaturas que existen en este mundo. Lo que no me gustó es el salto de tiempo que hay entre una película y otra. Pareciera que hubiesen pasado meses entre ambas películas y no fue algo inmediato. No sabes cómo personajes como Jax o Stryker quedan involucrados en esto. Simplemente están allí y la batalla final se siente un poco forzada. Esta película tiene el mismo problema que muchas otras películas de Warner Animation en el caso de adaptaciones de DC Comics. Arranca muy bien pero poco a poco se siente que se va recortando la película, se va forzando una batalla final. Todas las cosas son muy abruptas. Eso sí, hay evolución entre los personajes. La tercera película, Mortal Kombat Legends Snowblind, una película que nos muestra otro salto temporal. Nos presenta un mundo totalmente devastado conquistado por el criminal Kano. Nos presenta a Kuai Liang, el nuevo subsero, hermano del subsero de las películas anteriores. Y su búsqueda de redención al entrenar a Kenshi, un nuevo guerrero que termina involucrado en una misión de venganza contra Kano. Warner fue obligado a colocar personajes que no habían podido colocar en la película anterior como cabal. Poner elementos del juego que estaba en ese momento en consolas de Mortal Kombat, el Mortal Kombat 11. Ahora, la cuarta película es una precuela enfocada en Mad Boy Johnny Cage. Nos presenta en los eventos que llevaron a Raven a seleccionar a Johnny Cage, a este actor, para que fuese uno de los representantes de la Tierra. Johnny Cage está filmando su película Ninja Mighty, el mismo ninja. Y como en medio de una filmación tiene que proteger a la actriz Jennifer Grey. Sí, es a Jennifer Grey. Esta es una oda a los 80. Las películas de acción de los 80 tienen bastantes colores. Johnny Cage se viste como Don Johnson en Miami Vice. Obviamente la participación de Jennifer Grey. Pero es más que nada una comedia realmente. Supuestamente, según rumores, está trabajando en una quinta película. Mortal Kombat Legends The Fall of Edenia. La caída de Edenia que supuestamente estará enfocada en la princesa Kitana que es un personaje importante que también apareció en las otras dos películas. La animación está muy buena en lo que es el movimiento de personajes. El diseño de los personajes se siente como que muy crudo. Piensa en series animadas de los 90 como el acero original de X-Men, Ultra Force, Wildcats, serie de Sponsor. Esa serie que se utilizaba muchas sombras para decir que somos un producto serio. Son divertidas. Tienen un poquito más de esencia de Mortal Kombat que las películas Life Action. No son una victoria perfecta, pero tampoco son una fatalidad. Gracias por acompañar en este video de la ruta. Y con la nueva ruta, dale like y suscríbete.